Si un día me dejara, no lo soportaría Estoy acostumbrado a verte cada día Si un día me dejara, me haría mucho daño Después de tanto tiempo que llevas a mi lado Te necesito y tú lo sabes Como el sol cada otra mañana y tarde Te necesito, cariño mío Tú eres la barca, yo soy el río Si un día me dejara, sin ti me quedaría Inmenso la penumbra de la melancopía Si un día me dejara, no quiero ni pensarlo Porque eres parte mía y te amo demasiado Te necesito y tú lo sabes Que como el sol cada otra mañana y tarde Te necesito, cariño mío Tú eres la barca, yo soy el río Te necesito, cariño mío Te necesito y tú lo sabes Como el sol cada otra mañana y tarde Te necesito, cariño mío Te necesito, cariño mío Tú eres la barca, yo soy el río Te necesito y tú lo sabes Que como el sol cada otra mañana y tarde Te necesito, cariño mío Tú eres la barca, yo soy el río Te necesito, cariño mío Te necesito, cariño mío Te necesito, cariño mío